... Decenas de miles de funcionarios han respondido al llamamiento del conjunto de los sindicatos y han secundado una jornada de movilización con huelgas y manifestaciones. Funcionarios que denuncian la supresión de 120.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. Funcionarios que denuncian el deterioro del servicio público. Hoy congelan nuestros salarios y eso afecta a las categorías más bajas de la función pública. Además han suprimido 120.000 puestos de trabajo y lo que queremos es que Macron nos escuche. Lo que está haciendo el gobierno no es muy normal. Y solamente hoy hay mucha gente que está manifestando y que va a empezar a manifestar para decir claramente que no puede seguir así el gobierno y la gente que nos manda en este país. Colegios, hospitales, aeropuertos, ministerios se han visto afectados por la huelga. Funcionarios a los que se les ha congelado el sueldo en los últimos 7 años que han perdido, según las cifras sindicales, el 18,5% del poder adquisitivo y que van a tener que hacer frente a la subida de impuestos anunciada por el gobierno. La vida de un funcionario de base no es vida. Cuando se cobran 1.300 euros y se tiene hijos, cuando hay que pagar el alquiler, no te queda nada para poder vivir. Estos hombres y mujeres también protestan contra la supresión del régimen especial de pensiones que tiene la función pública, un ataque del gobierno a sus derechos adquiridos que consideran injustificado. Estamos en la calle debido a la degradación de nuestras condiciones de trabajo y a la degradación de la atención que damos a los pacientes. Desde hace 10 años, todas las reformas han buscado convertir los hospitales en empresas sin dejarnos hacer nuestro trabajo. Más de 130 manifestaciones han desafiado al gobierno en todo el país. Manifestantes que exigen más medios para mejorar el servicio público y que incitan al Ejecutivo a luchar contra el fraude fiscal de grandes fortunas y empresas que cuesta 80.000 millones de euros todos los años a las arcas del Estado. Juan José Dorado, Hispan TV, París.